Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y hoy voy a hablarte de varias señales, 10 señales que nos muestran que nuestros seres queridos fallecidos están tratando de comunicarse con nosotros o nosotras. Bien sea porque tienen que darnos un mensaje muy importante, una información muy valiosa, necesitan hablar con nosotros o nosotras, no han cerrado ciclos y no se pueden ir tranquilos o tranquilas hasta que esos ciclos se cierren. Entonces voy a mostrarte, enseñarte 10 señales para poder identificar cuando ellos están tratando de comunicarse con nosotros. Antes de iniciar, recuerda que suscribirte a mi canal es gratis y aún no lo has hecho, simplemente haz clic en el botón rojo que dice suscribirse que está aquí abajo en el video y listo, quedas inmediatamente suscrito o suscrita. Y para verificar que estás en el canal correcto, en la parte que dice video publicado por que diga Universo Psíquico, así que ya sabes que ese es el canal al que sí te suscribiste. Este video lo he hecho porque a raíz del video que yo publiqué en el que cuento cómo se comunican nuestros seres queridos fallecidos y les cuento historias de cómo lo han hecho. Muchas personas me han escrito, de paso quiero agradecerles a todas y a todos por contarnos estas historias tan importantes, tan del alma, tan personales y de alguna manera que son de un significado tan importante. El dolor que vivimos algunas personas cuando hemos perdido nuestros seres queridos y las experiencias que hemos tenido más allá de este plano físico con esos seres queridos. De verdad, muchas gracias y justamente muchas y muchos de ustedes me han pedido que hable más sobre este tema que están muy interesados e interesadas en que les siga contando, que haga muchos videos. Y este video en especial es dedicado para ustedes y quienes no han visto el video todavía, al final de este video que estoy haciendo van a ver unos cuadritos ahí. Hice una lista de reproducción o grupos de videos sobre seres queridos fallecidos porque voy a seguir publicando más videos, voy a enseñarles muchas cositas que son muy hermosas relacionadas con los seres queridos fallecidos. Empecemos. Este tipo de señales ocurren por lo general recién ha fallecido nuestro ser querido. La primera semana, los primeros meses, en mi caso incluso fue varios años porque fueron muchos, muchos los mensajes que mi ser querido quería enviarme, que había que resolver y solucionar. Y algunos de ellos son tan simbólicos que requieren un tiempo para entender, ¿verdad? Por eso ahora te los comparto a ti para que te sea mucho más fácil reconocer esas señales. Entonces, una de esas señales, la primera de la que voy a hablar, es de los olores. Entonces, es muy común cuando ese ser querido se quiere comunicar, necesita decirnos algo, compartirnos algo, que tengamos ese olor. Y es un olor particular. Ah, puede ser el perfume que esta persona usaba en vida, que tú hueles y dicen, ay, puedo oler su perfume, ¿verdad? A veces algo que le encantaba comer, como me pasó hace muy poquito de un ser querido, que a esta persona le encantaba preparar un café que se llama el café turco. Entonces, el olor de ese café durante varios tiempos, haciéndome sentir sollo, a eso me refiero a mí. Y se identifica a esa persona por algo en especial que le gustaba comer y te lo hace oler. Puede ser, por ejemplo, una copa de vino, puede ser el olor de los espaguetis, de las papitas fritas. Algo que identifica a esa persona que le fascinaba comer, para decirte, yo estoy aquí, esta soy yo. Muchas veces también tiene que ver con algún recuerdo último que haya ocurrido con respecto a ese olor. Por ejemplo, cuando a veces solemos, cuando estábamos en el hospital con esta persona y nos llega ese olor así como del hospital, ¿verdad? De la medicina. Entonces, esas son maneras en que nos dicen, oye, es acerca de mí, no es tal persona o aquella, sino esa persona soy yo. Muy bien. La segunda señal que ocurre muchísimo tiene que ver con los sueños. Ellos suelen presentarse mucho en los sueños, sobre todo para aquellas personas que se asustan mucho con las señales físicas, como por ejemplo el olor del perfume y eso, que entonces se presentan en sueños porque es una forma más sencilla. Y si lo soñamos muchísimo y que nos hablan, y sobre todo si en ese sueño están preocupados o preocupados esos seres queridos, nos están diciendo que necesito hablar contigo, ponle atención. Y por lo general el sueño nos está contando muchos detalles según los elementos que hay en el sueño de qué, cuál es el mensaje que nos está enviando ese ser querido fallecido. El siguiente, la tercera señal que podemos percibir está relacionada con los sonidos y mucha atención. Son sonidos particulares. Uno de los sonidos tiene que ver con su voz. Me ha ocurrido muchas veces. Es esa voz que uno escucha que esa persona lo está llamando a uno. Por ejemplo, a mí me ha pasado que me dicen, Elizabeth, Elizabeth, te están llamando. Y cuando te están llamando, tú reconoces inmediatamente el timbre de voz. Claro está, cuando estamos en ese dolor, recién se ha perdido ese ser querido fallecido, llegamos a pensar, no, estoy tan triste que quiero escuchar su voz. No, esta persona nos está hablando, nos está diciendo, aquí estoy. Escuchas como esa vocecita, verdad, que está allí. Y quiero agregar al grupo de los sonidos también lo que tiene que ver con golpes. Por ejemplo, que te golpeen a la puerta de la habitación cuando sabes que duermes, por ejemplo, solito o solita. Cuando de repente tú escuchas que se prende la música del radio, el radio se prende y justo suena la canción que tanto le gustaba a esta persona. Recuerdo muchísimo una amiga mía que solía decirme, no, es que todos los días a la misma hora se prende el equipo del sonido y el DVD que tanto nos gustaba siempre suena. Entonces es una forma de decir, estoy aquí, quiero decirte algo, verdad. Entonces esos son como los sonidos, los sonidos musicales también que representan a esta persona. Y es muy claro cuando escuchamos la voz, por supuesto, que la señal más distintiva es esta persona. La siguiente señal, la cuarta, es el tacto, el contacto físico sin que veamos a esta persona. También lo he vivido muchas veces. Por ejemplo, que estás durmiendo o estás en ese proceso de vigilia y sientes que alguien te tocó la cabecita, te la acarició. Y a veces, a veces uno siente clarito que es la mano de esa persona como si estuviera en vida, verdad. También a veces sentimos que nos dan un toquecito en el hombro, que de repente nos tocan en la espalda, pero lo hacen de una manera muy amorosa, no es una manera brusca, ni fuerte, ni golpe, sino muy, muy suavecita. Danote a entender, estoy aquí porque tienen que usar mucha energía para lograr ese contacto físico. Recuerda que ya el cuerpo físico no es tanto, es una energía muy fuerte. Ellos lo hacen muy suavecito, como poniendo toda esa energía de su alma a hacer ese contacto contigo. Y en algunas ocasiones, ellos son un poquitito juguetón, entonces nos mueven, por ejemplo, la cobijita, o nos hacen cosquillas en los piecitos, verdad. Y sabemos que no hay absolutamente nadie alrededor. Hay personas que incluso han sentido su beso en la mejilla, una muestra de cariño, que así era como me abrazaba, así era como me besaba esta persona. La siguiente señal muy típica de que ellos se quieren comunicar con nosotros es a través de un frío extremo. De pronto, por ejemplo, yo en ese momento estoy en una zona muy tropical, y de repente hace un frío, un enlaje, como si hubieras abierto el congelador y estuvieras allí metido un frío, la temperatura se baja porque la energía del ser querido fallecido por los genes bien se manifiesta más en la temperatura muy helada, entonces sientes un frío extraño, a veces una brisa helada como de la época de cuando llega el invierno, cuando ya viene la nieve, esa sensación de frío, ¿verdad? Y sientes que necesitas abrigarte porque la brisa está allí, pero esa frisita fría como la que estoy sintiendo en este momento. Bueno, ustedes bien saben que en mis videos siempre se manifiestan esos seres de luz y seres queridos también diciendo, aquí estamos apoyando, apoyando. Muy bien, a ver quién se querrá comunicar en este momento. La siguiente señal que nos muestra ese ser querido que se quiere comunicar es la señal relacionada con los objetos que se mueven del lugar, entonces resulta que tú sabes que habías dejado las llaves en cierto sitio, te aseguras completamente, yo dejé las llaves aquí y de repente las llaves ya no están en ese sitio y se volvieron para otro sitio, y muy especialmente cuando se mueven objetos que están relacionados con ese ser querido, la camisa, su reloj, que yo sabía que lo guardé especialmente en este cajón y se está queriendo comunicar varios seres queridos, fallecidos en ese momento, pero bueno, que nos permitan hacer el video, por favor. El hecho que se mueven objetos que nosotros sabemos dónde los dejamos, hace muy poco también me ocurrió justamente eso, que yo prendí el aire acondicionado en el número 3 del aire que tengo y por varios días despertaba yo y yo estaba en el número 1, entonces se lo mueven, mueven los objetos del lugar, lo mueven muchísimo y a veces está fuerte el movimiento que uno escucha, que alguien corrió una silla, que alguien movió algo y yo le dije, ah, ¿quién fue? de pronto mi hijo, mi hija, mi hermana, pero resulta que está solo, sola y nadie más lo movió, entonces eso es una señal. Quiero aclarar que muchas veces ocurre que los seres queridos hacen varias cosas a la vez, a veces una o dos, pero muchas veces ocurren todas al tiempo, todas estas señalitas subiendo, oye, oye, si no me entendiste por este lado, entonces es por este otro lado que me quiero conectar contigo. Otra señal que ocurre es que de repente se encienden aparatos eléctricos, suelen prenderse la licuadora hacia apagarse, de repente se prende el televisor y se apaga, igual como te decía de la música, que de repente se prende y apaga el equipo, también suele suceder que se prende el televisor sin ninguna razón, se prendió solito y se apagó, se prenden las luces, sobre todo se prenden las luces y se apagan, especialmente muy combinado con el frío, entonces estás sintiendo ese frío y de repente la luz cambió. La siguiente señal que recibimos de los seres queridos fallecidos es una señal, digamos, muy de la moda de lo electrónico, porque como muchos de ellos han fallecido ya en la época moderna, que ya estamos al contacto de los celulares y los equipos electrónicos, como bien les contaba en esas historias de seres queridos que se les ha presentado a las personas, a veces ellos suelen llamar por teléfono. Otra de las señales de las que nuestros seres queridos se están tratando de comunicar es a través de nuestras mascotas, nuestro perrito, nuestro gatito, ellos como ya tienen el alma tan pura, pueden tener esa habilidad, esa sensorial de verlos directamente, recuerda que ellos también tienen un estilo de visión diferente y más aguda que la nuestra, que pueden percibir otro tipo de energías y frecuencias, entonces los ven y especialmente si esa mascota le pertenecía a ese ser querido, actúa igualito como si estuviera en vida, con una actitud, por ejemplo, si era muy consentido y retosaba, igual va a actuar cuando ve a ese ser querido fallecido, están como mirando a un lugar en especial y su actitud es de amor o de calma frente a la presencia de ese ser querido fallecido. Otra de las señales que se están tratando de comunicar está relacionada con el uso de aparatos electrónicos o electromagnéticos. En el video que les hablaba anteriormente yo les contaba algunos ejemplos de ello, pero para resumir, muy específicamente cuando de repente se prende un radio, pero no en una emisora específica, es lo que se llama el ruido blanco, o cuando vas a cambiar el canal del televisor y cambiaste a un lugar que no es canal y se ven todas esas líneas y figuritas y que es un ruido, así es cuando se quieren comunicar, están usando el ruido blanco, que así se le denomina para tratar de comunicarse a través de ese medio, incluso recibir una llamada telefónica y que cuando contestas se escucha el ruido, entonces es una forma de decir quiero hablar contigo y muchos aparatos que existen hoy en día en el mundo de la ciencia paranormal pueden detectar el sonido de fondo detrás del ruido blanco, o sea, con un programa especial la separación del ruido y por lo general se escuchan a estos seres que Dios habla. La siguiente señal tiene que ver con una presencia directa, es el hecho de verlos pararse en cierto sitio, sobre todo en el primer mes de fallecimiento y si la persona está sufriendo mucho por su ausencia, ocurre que de pronto la persona va caminando por la calle en un tumulto de gente y le pareció ver a esa persona, ese ser querido al frente, como parada o caminando y siempre nos confundimos con el hecho de que no, es que le extraño tanto que lo quiero ver en todo lado, o se presenta porque quiere hablar contigo, darte paz, calmarte y muchas veces se presenta completamente al frente tuyo, sobre todo en los estados de vigilia, ¿verdad?, cuando estamos como en este sitio y a veces vemos desoslayo, muchas veces muy directamente, como me ocurre a mí que se me presenta así en vivo y en directo, claro, y otras veces es muy transparente la figura, ¿verdad?, que se pueda ver a través de esta persona lo que hay detrás, ¿verdad?, entonces es como una figura más bien transparente. Quédate conmigo porque voy a seguirte contando más historias, ya tuvimos alguna compañía por aquí en el día de hoy, si de pronto tuviste alguna experiencia viendo este video, aún no lo he editado, así que si vemos por allí algo, ellos querían comunicarse diciendo que estaban ahí para ustedes y por lo general sus mensajes están llenos de amor, muchas veces pidiendo perdón, otras veces queriendo explicar algo, algunas otras veces diciendo, bueno, recuerda que dejé tal objeto en tal lugar y es importante para que hagas esto u otro, cositas que quedaron pendientes, que nos quieren ellos ayudar a resolver. Si te ha gustado este video, por favor regálame una manita con el pulgar arriba, haciendo clic en el botón que dice me gusta, compártelo con todo el mundo en las redes sociales, eso me ayudaría muchísimo. A mis suscriptores muchas gracias por apoyar mi trabajo, les envío un beso muy grande, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.